¿Por qué hay esta visión de que somos mexicas mexicanos? Porque en realidad somos anahuacas y ustedes piensen que en China los chinos hablan su lengua ancestral en su versión chino mandarín y sus autoridades son chinas y los poderosos de China son chinos. En la India lo mismo, ellos hablan el hindi y son indios, hablan su lengua, sus autoridades son indias y sus hombres o familias poderosas son de la India. Aquí nosotros en vez de ser anahuacas somos mexicas mexicanos. Aquí hablamos español, los que han gobernado este país desde 1824 son criollos, es decir, extranjeros avecindados en esta tierra y nosotros no tenemos memoria histórica de nuestro pasado ancestral. Todo se reduce a ese mítico Tenochtitlan y los mexicas y lo podemos ver, esta imagen que está en el fondo es la imagen del Congreso Federal, federal, ¿no? Es ese mito de la serpiente, lo vamos a explicar más adelante, que este es un símbolo filosófico tolteca. No es, la única diferencia es que en vez de tener una serpiente, realmente tiene un símbolo que los españoles creyeron que era una serpiente y por eso la ponen, pero es atlachinoli, agua quemada. México y sus mexicas mexicanos. Este es el mito de México, y ustedes saben que eso no es una realidad. El Estado mexicano de ideología criolla e hispanista ha tratado de borrar la memoria histórica y la identidad cultural del pueblo. La estrategia colonizadora es crear, a partir de 1824, un país monocultural monolingüístico, con una identidad ancestral basada únicamente en la cultura mexica que le da sentido y nombre al país que crearon en 1824. Es decir, en vez de llamarse anahuac, se llama México, en vez de ser anahuacas, se llaman mexicanos, con una historia prehispánica. Falsa, transgredida y no entendida. Una historia propia no solo es necesaria para explicar el presente, sino también para fundamentar el futuro. El futuro, en estos casos, es, ante todo, la liberación, la recuperación del derecho de conducir el propio destino. Una historia expropiada es la cancelación de la esperanza y la sumisa renuncia a cualquier forma de autenticidad. Cita de Guillermo Bonfil Batalla. Muchas gracias.